En pleno centro de Nerva, Papelería Ruiz, un paraíso en el que encontrar de todo. Material de papelería, amplia variedad de artículos de regalos para todos los bolsillos, bolsos, complementos de primeras marcas. Gran surtido de maletas de distintos tamaños y diseños. Siempre, con la confianza y garantía que da la cercanía con nuestros vecinos, Papelería Ruiz, en pleno centro de Nerva, desde siempre.